Hola bandita, el día de hoy tenemos con nosotros la nueva Vitalia 150-2025 con pequeños cambios pero que hacen una gran diferencia el día de hoy vamos a hacerle su review, vamos a acercar la cámara para hacerle tomas muy cercanas y a detalle ustedes puedan disfrutarlo totalmente asimismo vamos a hacerle una prueba de altura, me voy a montar en ella para verificar si es una motoneta baja o alta para personas chaparritas o altas o ambas y por último la prueba de sonido en la cual voy a poner la cámara cerca del tubo de escape voy a encender la motoneta relente a medias revoluciones y altas revoluciones y verificaremos cuál es el sonido que esta nos emite y calificaremos si es un sonido bonito, suave, estrondoso, etc. todo esto en este pequeño vídeo, iniciamos Amigos, lo primero que ustedes se van a dar cuenta es el color que nos presenta esta nueva motoneta en Vitalia recuerden que esta venía en un color menta así como un color rojo en el 2025 Vitalia nos presenta este color negro tirándole un poquito más a lo retro de verdad el color está bastante bonito, como sabrán ustedes es un color bastante delicado porque suele ensuciarse muy fácil con un poquito de polvo, ya se ve un poquito sucia pero cuando se mantiene limpia como está en este momento en verdad que luce espectacular vamos a iniciar entonces con esta review vamos a iniciar observando el frente de la motoneta y nos enfocamos en nuestro faro principal aquí es el segundo cambio más grande que hace Vitalia en la 2025 tenemos ahora sí un faro totalmente al 100% LED cuando encendemos nuestros cuartos ilumina esta parte superior y esta parte inferior como la parte central en color blanco luz baja en la parte de arriba y luz alta en la parte de abajo aquí en nuestro manubrio no tenemos ninguna calcomanía es totalmente negro, brillante con un poquito de brillo en la superficie este brillo lo mantiene en toda la motoneta observa en la parte inferior encontramos más del frente conservamos esta línea de LED cuando ponemos cuartos y conservamos el diseño y la colocación de los direccionales aquí ya podemos observar una parte gris que es pintura, no es calcomanía el modelo de la moto, los direccionales por supuesto una bandera de México y muy cerca de ella pues nuestra llanta delantera acompañada de esta pequeña salpicadera totalmente negra tenemos una llanta 120-70 RIN 12 idéntica a la Vitalia 2024 a la celeste y a la roja conservamos estos rines en color oro con el mismo diseño de años anteriores que hace juego con el aro blanco en nuestra llanta y el diseño de la llanta que no deja de ser un diseño para ciudad como para carretera esta llanta viene acompañada de un freno de disco sencillo con un caliper de la marca Itálica y un disco totalmente redondo con unos pequeños agujeros toda esta parte delantera trabaja con una horquilla telescópica normal de la marca, bastante delgadita, sencilla, sutil para esta motoneta como es típica de cada motoneta tenemos un espacio bastante amplio para los pies del conductor esto no trae ningún recorrimiento en plástico suave es plástico rígido con un pequeño diseño aquí en algunas partecitas con puntitas filosas para darle un mejor agarre a los pies observamos que el diseño de la parte delantera viene hacia abajo dándole un estilo un poquito más aerodinámico y termina hasta la parte inferior de la parte trasera aquí muy cerca tenemos el posapiés de nuestro pasajero que sigue siendo retráctil con este sistema espectacular que nos dio Itálica, observen observamos nuestro asiento trasero con una pequeña franja gris y con este pequeño emblema de 10 años me imagino que son 10 años del modelo de Vitalia 150 porque la marca Itálica ya lleva más años en la parte inferior vamos a encontrar parte de nuestro motor tenemos nuestra aguja medidora de nivel de aceite y por supuesto el pequeño tubo de escape este pequeño tubo de escape tiene una protección plástica en color plateada con una colilla bastante, bastante pequeñita en la parte inferior aquí muy cerca pueden observar ustedes una llanta trasera 120-70 RIN 12 con el mismo diseño de rines con el mismo pintado del aro de la llanta y el mismo diseño en la superficie de la misma llanta en la parte trasera de la motocicleta encontramos un pequeño baúl o cajuelita con un reflejante en color rojo el baúl es pintado en color negro brillante con un pequeño cerrojo aquí para poder abrir enseguida vamos a abrirlo para que vean ustedes la capacidad y el tamaño de almacenamiento que esta nos trae lo saben amigos es una capacidad bastante amplia aquí fácil fácil yo creo que si cabe un casco de niño casco normal no creo porque el casco normal es más largo y aquí es un espacio un poquito más angosto pero si podemos cargar por ejemplo cosas del super o algunas cositas que no ocupen demasiado volumen excelente para cerrar solamente giramos la llave y la quitamos debajo de este vamos a encontrar una parrilla plateadita que si quitamos el baúl la verdad se ve bastante bien la motoneta sin ese baúl pero siento que es más funcional con el mismo en la parrilla tenemos un reflejante en color rojo por aquí observamos nuestra luz de stop acompañado de sus direccionales izquierdo y derecho ambos direccionales como la iluminación de stop son totalmente LED la salpicadera viene finalizando con la parte trasera de la motoneta nos trae una iluminación para nuestra plaquita nuestros dos reflejantes del lado izquierdo como derecho y por supuesto una altura bastante baja para evitar que nos salpique el agua en las espaldas muy al fondo aquí escondido podemos observar nuestra suspensión que solamente trae un brazo del lado izquierdo del lado derecho como pueden observar en esta imagen no tenemos absolutamente nada y así mismo si son de buen ojo podrán darse cuenta que no tenemos freno de disco trasero es un freno de disco de tambor que lo encontramos de este lado y que lo he venido criticando porque realmente esta motoneta al frenar con el trasero le falta mucha pero mucha fuerza con decirles que podemos aplastar la palanca al fondo y la llanta no se va a amarrar el freno va a ser muy suave y largo y de este lado amigos vamos a hablar sobre nuestro motorcito trae una protección plástica porque la motoneta es totalmente nueva y pues no queremos desmantelarla el motor de esta es un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 149 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 8.4 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 8.6 Nm a 6500 revoluciones por minuto capaz de darnos una velocidad máxima de 86 kilómetros por hora aunque sabemos que eso no es tan real porque podemos sacarle un poquito más el sistema de arranque de esta motoneta es eléctrico y de pedal como lo observamos aquí tenemos el pedal de arranque en caso de emergencia cuando se nos descargue la batería la transmisión es automática y nos da un rendimiento de combustible por litro de 28 kilómetros podemos observar a simple vista que tenemos el filtro de aire aquí enfrente y aquí toda la transmisión del motor así como la palanca de patada la burrera o el parador de la motoneta como en este momento lo tenemos instalada y la pata de parada o stop de este lado no tenemos nada diferente al lado derecho en este momento en este momento nos encontramos montados en la motoneta y vamos a iniciar con el análisis del lado izquierdo tenemos nuestro puño de un material hule duro en color cremita que por supuesto lo he criticado mucho porque llega en su se hace muy muy fácilmente tenemos nuestra palanca de freno trasero en color plateado y un espejo retrovisor totalmente redondo plateado en el mando izquierdo puedan ustedes observar que tenemos el botón de clausón la botonera de direccionales izquierda a derecha el botón de baja y alta mientras que en el mando derecho se encuentra el botón de encendido apagado de luces, cuarto de luces, baja en luces e intermitentes de este lado el mango conservamos el mismo color del mango nuestro freno delantero y el retrovisor derecho en la parte central vamos a encontrar nuestro tablero totalmente redondo vamos a observar el barrido que nos hace este de las revoluciones en la parte superior y veamos todo lo que nos marca tenemos el marcaje de la velocidad que es donde está el cero debajo tenemos el kilometraje total de la motoneta así mismo podemos configurarlo para millas o kilómetros cuenta con trip, cuenta con los colores del tablero que en este momento no podemos observarlo porque estamos bajo el sol pero si no mal recuerdo tenemos color rojo, azul, amarillo, naranja, rosa y por supuesto vuelve a regresar otra vez al contador de kilómetros totales en el lado izquierdo nos trae un indicador de nivel de gasolina en nuestro tanque y en la parte superior tenemos las revoluciones por minuto que obviamente no alcanza a los 12 mil quizás alcanza a los 9 mil o 10 mil kilómetros en la parte central un reloj que de verdad ayuda bastantísimo y abajo tenemos unos indicadores de los direccionales izquierda, derecha, luz alta y por supuesto algún fallo en nuestro motor este es el tablero que presenta la nueva Vitalia 150-2025 que es idéntico a la Vitalia anterior en la parte de abajo observamos la entrada para nuestra llave aquí tenemos la apertura de nuestro asiento girando la llave hacia la izquierda y asimismo el candado de nuestro manubrio este cuenta también con un pequeño botón de seguridad para poder bloquear la entrada de nuestra llave observen voy a aplastar este botón y se cierra la entrada de nuestra llave y con la misma llave con la cabecita de esta introduciéndola acá podemos quitar ese pequeño compartimento que evita la entrada de la llave aquí vamos a encontrar un pequeño ganchito para poder cargar algunas bolsas y llevarlos aquí cerca de nuestros pies y nos trae otro compartimento como ya es de costumbre con este diseño para introducir algún artículo por acá y que no vaya bailando por toda la bandeja aquí tenemos más espacio donde podemos guardar algo pequeño y que no sea muy ruidoso porque si no va a ir rebotando mientras vayamos en nuestro camino y ahora sí amigos vámonos con la parte del sillón el sillón es de una sola altura es un material tipo piel sintética bastante gruesa, no se siente para nada delgada y esta es muy muy cómoda muy amplia como puedan observarla ahí en cámara sin embargo como lo critiqué en la Vitalia 150-2024 en la que viene en color celeste y rojo suele ensuciarse muy muy fácilmente este material y este color de sillón por lo tanto creo que aquí falta que Italica nos mejore la calidad o ya sea cambiarle de color para que no se ponga café como lo he observado en otras Vitalias de personas que ya llevan usándola en uso cotidiano este asiento es bastante largo para dos o hasta tres personas aunque es ilegal pero bien pueden caber las tres solamente se los digo para que se den idea de lo largo que es y viene finalizando con un respaldo de mismo material igual suavecito en nuestra cajuela ah y se me pasaba contamos con este diseño en la parrilla para que el pasajero se pueda agarrar en el viaje vamos a abrir la cajuela para ello vamos a girar nuestra llave a la izquierda ahí se abrió y levantamos nuestro asiento y observen esta gran cajuela que nos contiene es una cajuela capaz de introducir un casco tamaño normal de adulto nos trae nuestra bolsita de herramientas y un pequeño compartimiento para poder abrirla y llegar al motor para poderle hacer su cambio de bujía o algún servicio aquí mismo encontramos la tapa del tanque de gasolina que es manual este no tiene ningún tipo de seguro solamente lo giramos y lo podremos retirar para introducir nuestra gasolina cerramos y listo y así mismo volvemos a cerrar nuestra cajuela aplastamos acá arriba y queda sellada de manera muy discreta también nos contiene debajo del asiento unas pequeñas rendijas para la entrada de aire y así podamos enfriar nuestro motor de verdad que Itálica piensa en todo y prueba de ello son estas pequeñas rendijas de aire antes de pasar a la prueba de montura concluimos que la Vitalia 150 los nuevos cambios que ha incluido es principalmente el color que este color me parece espectacular se ve muy 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 bien en carrocería como el color en los rines el segundo cambio sería la farola que ya es totalmente de LED y que de verdad le da un toquecito bastante bastante interesante y quizás un tercer cambio sería el sujetador del pasajero que nos lo trae la Vitalia menta y roja de ahí amigos seguimos conservando la misma Vitalia solamente con pequeños cambios como nos trae acostumbrados a Itálica en cada uno de sus modelos y avanzamos ¡Gracias! Muy bien amigos llegó la prueba de montura y como sabrán muchos de ustedes yo mido unos 71 metros de altura o sea un metro con 71 centímetros y si me siento aquí en la orillita llego a tocar el piso con ambos pies con la suela totalmente apoyada en el suelo mis brazos quedan bastante flexionados casi 90 grados este ángulo casi casi 90 grados si ustedes se sientan aquí creo que hasta una persona de unos 50 puede quedar así de puntitas y lo va a alcanzar perfectamente o sea personas chaparretas yo creo que les va a quedar hasta una persona de 1,80 85 o hasta 1,90 la cuestión de una persona muy alta es que al momento de subir el pie si a mí me queda este espacio de la rodilla con el manubrio alguien de 1,90 podría quedarle un poquito más arriba quizás un pequeño espacio sí pero no llegaría a tocar totalmente el manubrio por eso la motoneta puede soportar hasta una persona de 1,90 de altura si tú mides más por ejemplo 1,80 1,90 pues sentado aquí te va a quedar muy cortito y quizás con los pies muy encogidos lo que puedes hacer es irte un poco más atrás y por ejemplo yo ya llegando a la mitad del asiento o casi a la mitad si se dan cuenta ya no llego en la totalidad en los dos pies al suelo solamente quedo de puntillas aquí sí definitivamente una persona de 1,50 ya no lo va a alcanzar pero la ventaja de la motoneta es que tú te puedes adecuar dependiendo a tu altura si eres muy bajita te sientas acá y si eres alto te sientas acá y si eres más alto pues te vas más atrás por ello digo que la motoneta puede ser hasta para personas muy muy altas ahora ya montados con mi altura siento que acá puedo ir sentado y casi estirado los brazos no al 100% quizás presionados normalmente pero voy a una posición cómoda conservo 90 grados de mi espalda y aquí siendo chaparrito o siendo alto ustedes se pueden acomodar como sea claro que si son más altos las piernas van a quedar más estiradas no tan encogidas pero se conserva la comodidad en nuestra motoneta así que Vitalia 150 está diseñada para personas chaparritas de 1.50 y personas altas hasta de 1.90 esa es la conclusión muy bien amigos vamos a iniciar entonces con la prueba de sonido para esta prueba voy a colocar la cámara aquí muy cerca del tubo de escape a un lado del soplido para que no vaya a intervenir en el sonido así mismo voy a desactivar el micrófono personal que tengo activado en este momento y es con el que estoy hablando para activar los tres micrófonos ambientales que nos trae la cámara y así ustedes pueden escuchar el sonido más real como yo lo estoy escuchando en este momento aquí en este lugar así mismo lo recomiendo que ustedes utilicen audífonos auriculares para que puedan escuchar ese sonido ambiental ya que si lo escuchan en un celular el sonido será como cualquier otra moto de esta cilindrada por ello mi recomendación utilicen auriculares y vamos a iniciar con esta prueba primero en bajas revoluciones o sea en ralenti después a medias revoluciones y por último en altas revoluciones amigos colocamos la cámara cerca del tubo escape e iniciamos con la prueba vamos primero amigos con el sonido a ralenti seguimos conservando el mismo sonido suavecito bonito relajado de las vitalias el sonido del tubo escape es bastante bofo muy suave y el sonido del motor en realidad no se escucha vamos a ver si eso mismo pasa con las revoluciones a medias vamos a acelerarle de 4000 a 500 revoluciones seguimos conservando el sonido suavecito del tubo escape que no es rebasado por el sonido del motor amigos vamos por las altas revoluciones en altas revoluciones me encanta que vitalia con este motor 150 y este escape nos de un sonido suavecito bofo relajante y para nada el sonido del motor llega a superar el sonido de escape esto está comprobadísimo con las pruebas que le he hecho a la vitalia no a esta pero si a la color menta que ya la tuve y le hicimos prueba de sonido que por cierto los invito a que vean ese video está en la lista de reproducción de la vitalia lo pueden encontrar en los comentarios ahí dejo el link para que puedan ir ustedes a conocer más de la vitalia 150 no de la negra pero si de la menta que es prácticamente lo mismo en rendimiento desempeño tips consejos y trucos con esto terminamos con la prueba de sonido amigos así es como llegamos al final de este video espero que les haya gustado analizamos totalmente la nueva vitalia 150 2025 itálica con estos datos que les acabo de dar ustedes podrán definirse si la quieren adquirir o no nos vemos en el próximo capítulo estrenando una nueva moto hasta luego nos vemos en el próximo capítulo